Hace alrededor de las 4.50 aproximadamente se desarrolló ahí en calle Fuentealba y Bolívar un incendio de un Renault 19. Bueno, acude una unidad del cuartel central, bueno, el proceso de combustión ya estaba en la libre combustión, se había tomado todo el interior del vehículo. Bueno, después de extinguirlo, lógicamente se comenzó a hacer las tareas de peritaje con el auxilio, lógicamente, de la parte técnica del laboratorio de criminalística y bueno, el vehículo estaba en un taller mecánico para ser reparado, no tenía batería, por lo cual nosotros consideramos, creemos, si bien todavía no están los elementos técnicos, ¿no es cierto?, de la edición criminalística, creemos que puede ser un hecho de corte evolutivo intencional. Por otra parte, un episodio también ayer en Bajada Grande. En Bajada Grande también, tuvimos a las 8 de la mañana, aproximadamente 7 y media, 8 de la mañana, se registró un incendio también, donde en una casa de una familia del señor Ríos, si bien ellos alegaron que cuando estaban en el interior de la vivienda, concurrieron dos dotaciones de incendio al lugar para trabajar, destacamiento San Agustín y un apoyo de cuartel central. Si bien el señor Ríos manifestó y la señora, que ellos al advertir el humo y el fuego como una fuerte explosión, el incendio lo tenían en el interior, perdón, lo tenían casi en la puerta de la vivienda, en la parte de afuera. Los elementos combustivos que, lógicamente, que está construida la vivienda, son muy combustibles, por lo cual evolucionó muy rápido. Lo bueno, es lo que digo yo, alcanzaron a salir y máximo con las criaturas. ¿Sería intencional? Ahí no les sabría decir, porque si bien hay elementos que se secuestraron en el lugar, pero en ese aspecto yo quisiera esperar las perillas para dar una opinión más verdadera sobre el hecho. Pero no nos vamos a aventurar hasta que Criminalística no nos dé los elementos que fueron secuestrados en el lugar, lógicamente, que están siendo peritados. Gracias por ver el video.